Érase una vez. Tres días antes de Navidad. Aquí tiene, señor. Gracias. No hay de qué. Shepard. ¿Estás cerca? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Creo que nuestro pasajero no está muy bien. Ok. Espera, Doc. Voy para allá. ¿Qué? ¿No hubo café? No me diga que no hay. No se preocupen. Hay suficiente. Desafortunadamente, no llegaron hasta aquí. Es una pena. Descansen un poco y vayan a buscar un café. Yo cubriré su puesto hasta que vuelvan. Gracias, señor. Y quiero esas armas escondidas. No necesitamos alarmar a los pasajeros. Enterado, señor. ¿Quiere que le traigamos algo, jefe? Sí. ¿Qué tal un poco de paz, un poco de quietud y mucha alegría navideña? No sé si hay en el menú, jefe. Entonces, solo un chocolate caliente. ¿Con crema batida? Claro, ¿por qué no? Tienen 30 minutos. Área restringida. Ninguna persona sin autorización puede pasar. Acceso. ¿Cómo está, Doc? ¿Todo bien? No quiero entregarlo a los jefes de estado sabiendo que se enfermó bajo mi custodia. Me arrancaría en la piel de seguro. De salud. Está bien. Es un buen ejemplar del canis lupus familiaris. ¿Qué tiene, entonces? Emocionalmente, está mal. Está ansioso. Está estresado. Tal vez un poco alterado. No puedo culparlo. Ha estado encerrado desde que descubrieron su talento especial en Fort Myers. No lo entiendo. ¿Qué cosa? Bueno, si este pequeño hace lo que dicen que hace, ¿por qué no averiguar cómo salir de ahí y se va? Porque el cerebro de los perros no opera de la misma forma que el nuestro. Probablemente por eso los queremos tanto, a diferencia de nuestra especie. Los caninos son fieles y su amor es incondicional. El mejor amigo del hombre. Es lo que dicen. Y francamente sí lo pienso. Me pregunto qué pensará de nosotros. No lo hemos lastimado. No, no, no. Para nada. Lo picamos con agujas, lo encerramos en la jaula, lo llevamos a un laboratorio científico para más estudios, probablemente por el resto de su vida. No, no lo lastimamos. Para nada. No lo ayudamos tampoco. Rayos, no le hemos puesto ni nombre. No me corresponde. Ni a ti tampoco. Me contrataron para esto, al igual que a los demás. No es nuestro trabajo hacer preguntas. Nuestro trabajo es entregar el espécimen a donde el ejército diga que vaya. Así será, pequeño. Feliz Navidad para ti. ¿Qué les ofrezco? Dos cafés. Crema y azúcar. Ah, y un chocolate caliente con mucha crema patina. Un minuto. No lo entiendo. Me han asignado con el vicepresidente. Hombres poderosos. Estrellas de rock, de cine. Incluso Dolly Parton. Pero un saco de pulgas. Eso sí que es degradante. Mira, hombres de negro. Por favor, amigo, alégrate mucho. Tal vez la próxima vez nos pongan a cargo de un gatito o de un... un bonito conejito, ¿verdad? Carre mascotas. Aquí están los cafés y ya viene el chocolate. ¡No! 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 ¡Se salió! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡No! ¡No! ¡Se salió! Está cerrada. Voy a abrirla. Don, Mike. El perro se escapó. Va hacia ustedes. ¡Atrápalo! ¡Deténganlo! ¡No dejen que se escape! Entendido, señor. No escapará de aquí. Vamos. ¿Qué? ¿No hay propina? ¿Alguien ha visto un perro? No. ¿No vieron un perro? ¿Un perro? ¿Vio a un perro? No. Escuche, soy del FBI. ¿Alguien ha visto un perro? Es muy importante. ¡Yo vi al perrito! ¿Hacia dónde se fue? Dinos. No van a lastimarlo, ¿verdad? Parece que sí. No, 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 no. Tenemos que encontrarlo antes de que caiga del tren. Gracias, linda. Mamá, el perro me habló. Sí, es el hombre del FBI. Lo vi, sí, cariño. No, mamá. En serio. El perro habló. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento, señor. El perro saltó antes de atraparlo. No es tu culpa. No es tu culpa. Solo salió huyendo. ¿Te das cuenta de lo importante que es ese animal para la defensa nacional? Tenemos que recuperarlo inmediatamente. Lo sé, ya lo sé. Si fuera un perro, no querría estar afuera para morir congelarlo. Está en alguna parte de ese valle detrás de esa línea de nieve. ¿Y qué hacemos? Comunicarnos con el SATCOM. Decirles lo que pasó. Enviar fotografías del animal en los municipios de los alrededores. Quiero que todo oficial esté buscando nuestro espécimen esta noche. Es una orden difícil, señor. Hagan que se pueda, caballeros. Si alguien traiga un helicóptero para bajarnos de este tren. Quiero a ese canino ahora. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal ¡No los escuches, Jamie! ¡Va de un homerun para mí! ¡Claro que sí, hermano! Prepárate para perder, niño. Tengo la bola más rápida que jamás has visto. ¡Tienes que poncharlo, Ronnie! ¡Strike dos! Vamos, Jamie. Sé que puedes hacerlo. Golpea la bola. Por mí. Ok. Observa. Tú también, Hugo. ¡Vamos, Jamie! ¡Hazlo! Se acabó el juego. ¡Ay! ¡No puede ser! No hemos terminado aún. Janelle quiere verlo batear de nuevo. Bueno, a menos que quieras jugar con una pelota invisible. Era la última pelota. No puedes superar eso, Ronnie. Sí, pero alguien tiene que ir a sacar la pelota de la casa, Kluber. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo, Isaac? Nadie ha vivido ahí en años. No tengo miedo. Solo no quiero hacerlo. Además, un día Johnny Bender pasó por ahí y escuchó personas que estaban gritando. Y tú le creíste, por supuesto. Dicen que el viejo Kluber disecaba animales muertos para vivir. ¿Como conejos y ranas? No. Animales grandes, Hugo. Tigres, halcones y también leones. ¡Eso no es cierto! Lo es. Mi papá me dijo que jamás entrará a esa cabaña. ¿Por qué? Porque no es seguro. Por eso. Dice que todavía podría haber agujas tiradas en el suelo. Los papás se preocupan mucho. Solo hay polvo en esa casa. ¿En serio? ¿Por qué no entras y vas a buscar la pelota? Ok, lo haré. No lo dices en serio, ¿cierto? No puede ser. Yo quisiera verlo. De acuerdo. Traeré la pelota. No tiene nada de malo. Jamie, no tienes que hacer esto. Sí, lo haré. ¿Y qué pasará si el fantasma del viejo Kluber sigue ahí? Pues lo saludaré de tu parte. Ok, pero si no vuelves, me quedaré tu guante. Cierra la boca, Ronnie. Si vas, yo también voy. No, te vas a quedar justo aquí. ¡Por favor! Yo nunca he estado en una casa embrujada. Hugo, no está embrujada. ¡Por favor! Está bien, pero quédate detrás de mí, ¿de acuerdo? ¡Lo haré! ¡Lo prometo! Oh, cielos. No puedo esperar a ver la cara de tu mamá. Lamento ser el portador de malas noticias, señora. Pero Jamie y Hugo fueron convertidos en animales disecados. Gracioso, Ronnie. Muy gracioso. No veo que te ofrezcas. Eso es porque no soy estúpido. No voy a pararme en la zona del miedo. ¿La qué? No voy a pararme en la zona del miedo. ¡Gracias! Las zonas del miedo. Mira tus pies. La leyenda dice que está protegido por magia. El viejo Kluger no quería que nadie se acercara jamás. Así que enterró pelos de gato y huesos de pollo. Cuando los días pasaron, se creó una fuerza invisible. Que evita que niños entren, y si entran, no escaparán. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Cierra la boca, Ronnie. Solo te estoy diciendo lo que mis papás y mis hermanos me dijeron. ¿Y cómo se supone que vamos a llegar de aquí a la puerta? Tengo una idea. Qué bueno que traías una playera extra en tu mochila. Hagámoslo rápido en caso de que la playera se desintegre. Alguien cuente. Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Casi llegan! ¡No se le tengan! ¡Eso es! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden hacerlo rápido para que se le tengan! ¡Rápido! Ok, Hugo. Si algo pasa, enterré diez dólares en el patio. Quédatelos. Ya los había encontrado. ¿Qué? ¿Cuándo? Te vi cavando desde la ventana de arriba. Hugo, eres tremendo. Bueno, ¿van a entrar a la casa o no? ¡Ya vamos, ya vamos, Ronnie! ¡Sí, ya vamos! ¡La puerta de enfrente está cerrada! ¿Cómo sabes que la puerta está cerrada? ¿Qué? Dijiste que la puerta estaba cerrada. No lo hice. ¡Intenta por la puerta lateral! ¿Qué? ¡Deja de hacer eso! ¡No estoy diciendo nada! Ok, entonces vamos por la puerta lateral. Va a estar muy oscuro cuando logren entrar. No veo que vayas corriendo a ayudarles, Isaac. Eso es porque tengo cerebro. Ahí dentro no hay nadie. ¿Estás listo para entrar? Pero dijiste que querías ver una casa embrujada. ¡Eso fue allá, no aquí! Ok, bueno, voy a entrar. Ok, ok. Solo prepárate para correr. Lo haré. Ok, no. ¿Qué pasa? ¿Crees que está arriba? No, no lo creo. Sigamos buscando por aquí. ¿Escucharon eso? ¿Oír qué? Olvídalo. Solo son animales disecados. Vamos. Oye, Jamie, mira esto. Ojos, ¿serán reales? No, pero déjalos ahí. ¿Por qué? Porque pueden venir a buscarlos. ¿Y cómo van a verlos? Ven conmigo. Ya tengo que irme, si no me van a castigar. También yo. Nadie irá a ninguna parte. Tal vez deberías ir a ver cómo están. Sí, tal vez están en problemas. Estoy seguro de que saldrán en cualquier momento. ¡Guau! ¡Doble guau! ¡Que sea triple guau! Hermano, no te acerques mucho. Puede tener rabia. No tiene rabia. Quiere jugar nada más. Vamos, niños. Soy bueno. Pueden confiar en mí. ¿Cómo te llamas? Me dicen espécimen setecientos, pero pueden decirme Morphe. Morphe. Oye, le gusta ese nombre. ¿Crees que nos dejen conservarlo? No. ¿Sabes cuánto cuesta la comida para perros? No, dime. Cientos. Y papá acaba de perder su trabajo. ¿Quieres decir que lo despidieron? No lo despidieron. Sí lo despidieron. Mamá y papá lo dijeron. Como sea, no es nuestro perro. Alguien debió haberlo perdido. Como sea, Jamie. No podemos dejarlo aquí. Haz lo correcto. Está bien. Puede quedarse en casa, pero hasta que encontremos a su dueño. Ok. Shepard. Rona Blackutler. Sí, señor. Dame el informe. Tengo las tropas de la Guardia Nacional buscando en tierra nueve condados a la redonda, al igual que la policía local, sin mencionar a los agentes del servicio secreto, buscando los refugios para animales. ¿Y no sabe nada del potencial del animal? A excepción de mis hombres, todos creen que están buscando a un perro extraviado. ¿Por qué lo dejaste escapar? Fue un accidente, señor. El tren se tambaleó. La jaula del perro se cayó y se abrió. Y ustedes no pudieron atraparlo. No es tan grande. Era como un relámpago engrasado. El pobre pequeño vio una oportunidad y la aprovechó. Ese pobre canino es nuestra prioridad número uno. Hay que recuperarlo o caerá en manos equivocadas. Podrían ser enemigos. Sí, señor. ¿Qué me dices del chip de rastreo del joyar? ¿Podemos buscarlo? No sirve. El mineral de hierro de las montañas está interfiriendo en la señal. No podemos evitarlo. Más vale que alguien haga algo. Habrá una enorme sacudida y tú estarás hasta arriba. ¿Oíste, estúpido? Claramente. Espero que me llames antes de anochecer. Y espero un buen informe. Lo haremos. Ronnie, encuentra al canino. No es difícil. Sí, señor. Es fácil para usted decirlo. Es muy lindo. Tal vez le pertenece a una persona. Tiene placas. Tal vez diga de dónde viene. Tranquilo. Es muy sensible sobre eso. Traté de ver su collar y me hizo lo mismo a mí. Es como si él no quisiera que supiéramos de dónde viene. Si no regresa, tal vez tiene miedo. O tal vez lo lastimaron. No lo lastimarán porque no los quedaremos. ¿Qué? No. Tenemos que pedirle permiso a papá y mamá primero. Pero... Sin peros. Les preguntaremos después de la cena. Está bien, pero... ¿Qué tal que dicen que no? Tal vez alguien de la pandilla se lo queda. No conmigo. Mi mamá es alérgica al pelo de perro. No me vean a mí. Mamá acaba de redecorar la casa. Eso sí. No quiere perros metiendo polvo de afuera. ¿Qué dices tú, Janelle? Tendré que preguntar. Pero nuestra casa apenas tiene espacio para mi mamá y para mí. Ve, Jamie. Somos los indicados. El perro nos eligió. Tú lo viste. Sí. Pero antes de que mamá y papá digan que sí, ¿dónde lo ponemos? Allá arriba, tal vez. En la casa del árbol. Buena idea, hermanito. Vamos a subirlo. Bueno, me tengo que ir. Sí, mis papás se enojan mucho cuando no llego antes de que oscurezca. Igual los míos. ¿Te acompaña a tu casa, Janelle? Ok, Ronnie. Gracias. Adiós, Jamie. Hasta pronto, Morphe. ¡Ah! Cariño, ¿estás oyendo eso? ¿Qué cosa? Parece que hay un perro ladrando en el patio trasero. Es el San Bernardo del vecino. Siempre ladra cuando los niños llegan por su atajo. ¿Atajo? A mí me serviría un atajo, ¿sabes? ¿Cómo estamos? Nada bien. No nos quedará mucho para Navidad este año. Después de pagar estas cuentas, apenas nos quedará para jugar a Santa. Bob, estaremos bien. Los niños entienden que te cesaron. ¿Cesaron? Más bien fue un despido sin ceremonia. Después de crear la mitad de los juguetes más redituables de Galaxy, ¿sabes? Al menos pudieron darme algunos de los juguetes para que se los diera a los niños en Navidad. Tú y yo saldremos de esto. Eres un diseñador maravilloso. Creas juguetes fantásticos que a los niños les encantan. Alguien seguramente reconocerá tus sorprendentes habilidades, te lo prometo. Sí, bueno, hasta que eso ocurra, vamos a tener que apretarnos el cinturón un poco. ¿Qué hay para cenar? Tu favorito, asado de cordero. Te lo estoy esperando, por cierto. Muy bien, Morphie. Primero ponte cómodo. Yo estuve durmiendo aquí en el verano. Aquí tienes agua solo por si tienes sed. Lamento que no tengamos comida para perro. Así que Hugo y yo tendremos que improvisar durante la cena. Pero no te preocupes, regresaremos con un poco de comida. Mamá hace un puré de papa muy bueno. Jamie, Hugo, se acabó por hoy. Dejen lo que están haciendo y vengan a cenar. Sí, ya vamos, mamá. Ahora, niños, que si no la comida se enfría. ¡Vamos! ¿Les preguntaremos si podemos quedarnos con él? Sí, lo haremos. Solo que en el momento correcto. ¿Cuándo es eso? Aún no lo sé. Pero hasta entonces, cierra la boca, ¿ok? Ok. Adiós, Morphie. Nos vemos luego. Bueno, si te da igual, Jamie. Prefiero la carne en lugar de las papas. ¿Dijiste algo, Hugo? ¿No dijiste que me callara? Eso hice. ¿No es así? Niños humanos, no los entiendo. Refugio de animales. Discos italianos raros. Debo decir que al venir a estos refugios de animales me dan ganas de tener un perro. Yo soy más de gatos, menos mantenimiento. ¿Bromía? Los perros son mejor que los gatos. Concéntrense, caballeros. El reloj está avanzando. Debemos hallar al perro. No se preocupe, señor. Vamos a rastrear al sujeto. Sí, dos o tres días. No tendremos dos o tres días, agente. Quiero que los dos... Silencio. Shepard. Señor, estaba a punto de llamarlo. Estoy seguro de eso. Nos estamos acercando a recuperar al perro. ¿Y cuándo será con esa actitud? Bueno, revisamos los refugios cercanos, hemos peinado toda el área y estamos en el... ¡Chalalala! ¡Lalalala! ¡Eso es lo que escucho! ¡Estupideces! Tienes una tarea simple. Encuentra ya a ese perro. Sí, señor. Para mí ya fallaste. No podemos arriesgarnos más a que el animal caiga en manos erróneas. ¿Y? Así que llamé a la gente Sharp. ¿A Sharp, señor? ¿No cree que es un poco exagerado de su parte? Exacto. Un helicóptero se dirige a su ubicación. Dale a Sharp la información que pida. ¿Entendiste? Sí, señor. Oí en las noticias que habrá nieve el fin de semana. Dicen lo mismo cada año. Dicen que habrá de 7 a 15 centímetros. Hugo, no abuses del puré. ¡Tengo hambre! Déjalo que coma lo que quiera. ¿Desde cuándo comes coles de Bruselas? La última vez que hice no comiste ni una. Debo estar creciendo. Ahora ya me gustan. ¿En serio? Sí. Hugo, he crecido casi 40 años y aún no me gustan. Bo, pensé que amabas mis coles. Nena, te amo, pero tus coles... Papá, te preguntaré algo. Claro, hijo. Bueno, ¿qué dirías si... Es decir, está bien si nosotros... ¡Cervilleta, servilleta, rápido! ¡Cervilleta! Es la segunda vez hoy. ¿Cuál era tu pregunta? La olvidé. Es el café que has estado bebiendo, Bob. Te hace temblar. Dímelo a mí. No tengo nada más que hacer que beber cafeína. Tal vez debas hacer otra cosa para que distraiga tu mente. Como un pasatiempo o una mascota. ¿Una mascota? Mamá dice que las manos ociosas son el patio de juegos del diablo. ¡Guau! ¿Realmente recuerdas algo de lo que te digo? Lo que necesito es un trabajo y un trabajo bien pagado. Robert. Oigan, chicos. Deben saber que tenemos que pagar muchas cuentas y debemos tener cuidado en cómo distribuimos los fondos. ¿Distribuir los fondos? Sí, hijo. Nuestro dinero. Tenemos que cuidar cómo lo gastamos. Pueden usar mi alcan si así la necesitan. Y la mía. Niños, los amo por decir eso. En verdad, pero no será necesario. Porque estaremos bien hasta que... ¿Hasta cuándo? Lo que su papá trata de decir es que la Navidad tal vez sea escasa este año. ¿Escasa? Sí, un poco. Entonces, ¿no hay obsequios? No sé, hijo. ¿Qué tal un perro? ¿Un perro? ¿Un perro? Bromea, es todo. ¡No estoy bromeando! Lo último que necesitamos es un perro. Apenas podemos comer nosotros. Oye, Hugo, ¿todo en orden? ¿Podemos retirarnos? Está bien, chicos. No sé qué voy a hacer. Veinte años en la compañía de juguetes y no puedo darles a mis hijos una Navidad decente. Amor, les has dado mucho este año. Les construiste la casa del árbol y también el pozo. ¿Y? ¿Y? No seas tan duro contigo mismo. Algo bueno está por venir, lo puedo sentir. ¿Ya lo encontraron, Shepard? Seguimos buscando. Te oyes un poco triste. No, no, solo cansado. ¿Y qué? Bueno, acabamos de ir a esos refugios. El pensar que esos pobres animales estén encerrados, debes tener corazón de piedra para que no te afecte. Sigo pensando que si recuperamos a nuestro perro, va a estar atrapado en una nueva jaula por el resto de su vida. Entiendo lo que dices, pero ese pequeño tiene un tremendo potencial. Es el espía perfecto. Discúlpenme por decirlo, Doc, pero animales inocentes no deben convertirse en agentes subversivos del gobierno. Ese es mi trabajo. Entiendo. Te mantendré informada con el progreso. Gracias. Aquí tienes, Morphe. Esto debe durarte hasta mañana. Vamos, amigo. Come. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la comida? Tal vez se está pensando en que huele bien. Te trajimos esto para ti. Vamos, amigo. Bueno, aquí voy. Mira, sí le gustó. Eso creo. No está nada mal, pero ¿por qué las coles de Bruselas? Espera, espera, espera. Hugo, ¿oíste eso? ¿Qué? Ok, vas a creer que estoy loco, pero creo que el perro me está hablando y dijo que no le gustan las coles de Bruselas. ¿A quién le gustan? Eso no es lo que trato de decir. Realmente me está hablando. Yo no escuché nada. Pero yo sí. Fue tan claro como el día. ¿Cómo yo no puedo escucharlo? No estoy seguro. Y no estoy bromeando. Me está hablando. Yo no puedo escuchar nada, Jamie. No todos escuchan mis pensamientos todo el tiempo, niño. Solo algunas personas como tú. ¡Guau, guau! Ahí lo hizo. Dijo que solo algunos pueden oírlo. Jamie, ya sabes lo que dice mi mamá de que me hagas bromas. No es de hermanos. No estoy bromeando, Hugo. Hablo en serio. Pregúntale si podemos conservarlo, ¿ok? Dile a tu hermano que me gustaría quedarme aquí, pero no es tan simple. ¿Por qué no? ¿Por qué no es que...? ¡Shh! Está hablando. ¿De nuevo? Oye, ¿puedes callarte? ¿Qué estabas diciendo? Sí, será mejor que veas mi collar. ¿No me morderás? No, nunca te mordería. Ni a ti ni a nadie por ese asunto. Hugo, dijo que le gustaría quedarse con nosotros, pero que puede haber un problema. ¿Cuál? Dijo que viera su collar. Cuidado, Jamie. Creo que eso no le gustará. Dijo que estaba bien. ¿Qué dice? Hay muchos números. Pero aquí dice propiedad de la CIA. ¡Guau! ¡Los federales! ¿Federales? ¿Dónde oíste eso? En la televisión. Entonces debes ser un perro especial del gobierno. Eh, esa es una forma de decirlo. ¿Qué quieres decir? Cuando supieron lo que podía hacer, me metieron en una jaula y me enviaron a los experimentos. Eso es terrible. ¿Qué es terrible? El gobierno lo encerró y lo envió lejos para siempre. ¡Eso está mal! ¡Muy mal! Sabes, tienes un hermano muy lindo, Jamie. Dile que me agrada mucho. Hugo, Morphe dice que en verdad le agradas mucho. Bueno, yo también lo quiero. Está decidido. Se queda con nosotros. ¡Guau, guau, guau, guau! No tan rápido, niño. El ejército me quiere recuperar y puede ser peligroso. Dijo que los soldados van a venir a buscarlo. ¡No! ¡Él es nuestro! Ya lo veremos, Hugo. Vamos, tenemos que ir a la cama. Aquí estarás tranquilo. Al menos hasta mañana. Buenas noches, Morphe. Sí, que duermas bien. Buscaremos respuestas en la mañana. No dejaremos que lleguen a ti, te lo prometo. Vamos, hermano, a la cama. ¿Qué? Las coles de bruselas me causaron gases. Espero que esté bien. Lo estará, lo verás. Ven, vámonos. Ahí está el helicóptero. Ya lo vi. ¿Quieres saber dónde aterrizar? Les dije que en el cuadrante siete. Probablemente sea sharp. Siento que no le alegra mucho la nueva llegada, señor. No, agente Manners. No me alegra. ¿Puedo preguntar por qué? Porque si el agente Sharp encuentra ese pequeño animal antes que nosotros, las oportunidades de ese perro serán nulas. ¿Señor? La agente Sharp está entrenada para hacer una cosa. Hacer el trabajo a cualquier costo. A pesar de que ese pequeño nos metió en esto, no me gustaría que le pasara nada. Es inocente, ¿entienden? Señor, no está... Déjenme decirles algo sobre el agente Sharp. He estado en tres operaciones desde que entré al buro. Y cada vez que las cosas empeoraron, pasaron de mal a peor. Y realmente no tenía que ser así. Realmente parecía una molestia. Eso es, Mike. Ella lo es. Aterricé. Procede. Con mucho gusto. Yo no lo creo. Imposible. Eso es una locura. ¿Estás seguro de que fue lo que te dijo Hugo? Sí, fue lo que dijo, que el perro le habló. No le creí mucho, pero es mi hermano mayor y debo creerle. Es verdad. Lo que dice es cierto. ¿Dices que en verdad habla contigo? Bueno, no habla exactamente. Pero escucho lo que está pensando. Sí, demuéstralo. Ok, mira su collar. Jimmy, ten cuidado. ¿Recuerdas lo que pasó ayer? No le gusta que hagas eso. Janelle, está bien. Me dijo que lo viera ayer. Sí, mira. Velo. Esos solo son números. Pero mira aquí. Dice C y A. ¿Sabes lo que es eso, verdad, Ronnie? Son los federales, Ronnie. Murphy le pertenece al gobierno, pero escapó. Y ahora es nuestro. Espera, espera, espera. Solo porque el perro le pertenece al gobierno, no significa que sea un perro que hable. No soy un perro parlante, soy un perro pensante. ¿Alguien? ¿Tú? ¿Allá afuera? ¿El niño de la esquina? ¿No? Está bien. ¿Ustedes oyeron eso? ¡Guau! No estoy seguro. Eso, eso, eso no puede ser cierto. Jamie, tú debes ser ventríloco o algo parecido. Ah, sí, no fue Jamie, ¿ok? Soy yo, tu amigable perro guardián del vecindario. Murphy, todos pueden oírte. Muy extraño. Será mejor que lo creas. Murphy, ¿por qué no hiciste esto ayer cuando te encontramos? Vamos, niño, soy un perro huyendo, soy un fugitivo. Y no sé en quién confiar. ¿Ni siquiera en mí? Hugo, pensé que si me escuchabas te asustarías un poco. Yo no me asusto con nada. Amigo, eso va a cambiar cuando conozcas a los tipos que me quieren recuperar. ¿Te refieres al gobierno? Eso es, Ron. Puedo decirte, Ron. Si me atrapan, estaré en la prisión para perros por el resto de mi vida. Pasaré Navidad tras las rejas. No dejaremos que pase. Eso no pasará mientras yo esté aquí. Bueno, ¿cómo lo protegemos? Lo primero que pueden hacer es deshacerse de este collar. Creo que tiene un chip de rastreo para que puedan encontrarme. Pan comido, como diría mi papá. Ok, mira, es el último día antes de las vacaciones. Todos estarán viendo la obra de Navidad en el auditorio. Fácilmente podremos llevar a Murphy al taller para cortarlo ahí. Claro, tienen todas las herramientas. Sí, vámonos. Mientras más rápido lleguemos, más rápido le quitaremos ese collar. ¡Sí, deprisa! Gracias, niños. Nunca los olvidaré por esto. Agente Shepard. Agente Sharp. Gracias. Supongo que hablaste con el general Cutler. Me dijo que vendrías y le dije que te daría toda la información que tenemos. Lo cual no es verdad, ¿correcto? Bueno, hemos seguido muchas pistas, pero sí, tienes razón. No hemos encontrado nada. Pues eso será distinto. Aquí está el papeleo que me autoriza a hacerme cargo de la persecución. ¿Persecución? No es una persecución. Estamos buscando a un perro. De acuerdo con Washington, es una persecución. Así que, ¿dónde está la base del campamento? A 200 metros al sur. Te acompaño. Señorita, disculpe, ¿dónde quiere que dejemos esta caja que trajo? Síganos al centro de comando, señor. Y soy la agente Sharp. Adivino. Una caja llena de premios. Gracioso. Supongo que no te gusta mi sentido del humor. Es peor que el café. Centro de comando del FBI. Caballeros, el PN 2020. La última tecnología de punta en drones. ¿PN? Siglas de pequeña Nelly. Pero no dejen que el nombre los engañe. Está cargada con todo lo que necesitamos para recuperar al animal. Muy imponente. Así que, ¿eres la mejor atrapaperros de ciencia ficción? Morphie, ¿puedes decirnos cuántos años tienes? ¡Sí! Los perros no llevamos registros de cumpleaños. Igual que mi mamá. Y la mía. ¿Desde cuándo puedes hablar con los humanos? Desde que era cachorro, pero nunca pensé en usarlo hasta que vi a los soldados. ¡Tacatán! ¿Estuviste en el ejército? No, exactamente. Verán, una noche me encontré a estos sujetos militares que estaban haciendo lo que llaman maniobras. Yo estaba solo corriendo en el bosque de noche. ¡Una noche fantástica! La ardilla. No, estaba bromeando. Las ardillas son divertidas. Como sea, cuando los vi venir, tenían luces. Eran luces penetrantes. Vi a mi alrededor. No sabía qué hacer. Vi un puente cercano. Estaba parcialmente destruido y sabía que si no hacía algo, podrían caer sin lastimarse. ¿Y qué hiciste? Traté de ladrar, pero pensaron que era un perro callejero. Y era algo así. Entiendo lo que pensaron. Lo que hice fue advertirles con una advertencia mental para que tuvieran cuidado con el puente. ¿Y qué sucedió? ¡Todos me oyeron! Es extraño, ¿cierto? También fue extraño para mí. Pero cuando se dieron cuenta de que les advertí, se acercaron. Me atraparon muy rápido y me llevaron a su base. Cuando descubrieron lo que podía hacer, no me dejaron ir. Fueron muy malos. ¿Cómo escapaste? ¡Salté del tren! Mi primo lejano lo hizo una vez cuando no tenía boleto. Perdió el diente de enfrente. Eso es muy peligroso. ¡Lo es, Isaac! ¡Lo es! Miren esto. Dos cámaras giratorias 4K atrás y adelante. Tecnología de radar murciélago sofisticado para evitar posibles colisiones. Un rango de 80 kilómetros desde el punto de origen, para una máxima cobertura. Y particularmente me gusta esto. Es lo más nuevo. Un arma Stone que despliega un arco eléctrico y su energía derriba cualquier blanco a media altura. ¿Te das cuenta de que hay muchos lugares donde un perro puede esconderse en un radio de 80 kilómetros? Estoy consciente de eso. Y el mineral de hierro en las montañas no nos permite usar el chip de rastreo del collar del perro. Ese no es un problema para la pequeña Nelly. Su mecanismo de prueba envía 2,000 microexplosiones por segundo. Una vez que su propulsor capta una fracción de señal, vuela directamente a la fuente. ¿Qué pasa cuando encontremos al perro si hay civiles por ahí? ¿También los fríe? Haré lo posible para evitarlo. Sí, estoy seguro que sí. Sí, discúlpame, pero necesito aire fresco. ¿Escucharon, verdad? Sáquenla. Vamos a subirla y a usarla. Sí, agente Sharp. Mucho mejor. Plano programado. Localizado el collar del perro. Oigan, casi lo olvido. ¡Ay, cielos! Se supone que Hugo sería el caramelo principal en la escena del cascanueces. ¡No! ¡No quiero ser el caramelo! Pero tienes. Si no te presentas, tal vez vendrán a buscarnos. ¡Ay, cielos! Entonces pueden ir sin mí. Murphy es más importante. Es mejor que escuches a tu hermano, Hugo. El espectáculo debe continuar, especialmente si significa que me quitan su collar. ¡Shh! Todos. Silencio. ¿Escucharon eso? Buscando. GPS localizado. ¿Escuchar qué? No hay nada. Buscando. Espera. Creo que también lo oí. Parece un sonido muy agudo. Creo que también lo oí. También yo. Se oye como un pequeño helicóptero. ¿No les parece? ¡Oh, no! ¡Miren! Blanco localizado. Ahí está. Tenemos al perro. También hay muchos niños de 10 años. Están jóvenes. Lo superarán. ¿Dónde está? He visto esto antes, niños. Es un dron. Es como un clon de un helicóptero. Son los hombres del gobierno. Me encontraron. Tienen que alejarse de mí. ¡Vamos! ¡Aléjense! No te voy a dejar, Murphy. ¡Yo tampoco! Estamos juntos. Todos nosotros. Claro. Entonces vamos a los árboles. Será más difícil que nos encuentren ahí. ¡Corran! Blanco localizado. Debe ser un asco en el Xbox. Es tiempo de usar el stone. Bajando la potencia al 75%. ¿Estás disfrutándolo? Lo sé. Sharp, no lo hagas, por favor. Vas a lastimar a esos niños. Ah, sí. Pues yo estoy a cargo aquí. Si no puedes manejarlo, agente, te sugiero que salgas a tomar aire fresco y te lleves a tus hombres, contigo. A los niños, no. Con placer. ¡Shepard! ¡Considérate reportado! Oye, ¿los accidentes pasan? Ya lo veremos. ¡Conecta eso! Potencia restaurada, señora. ¡No permitan que entre! Usted manda. Así fue como pasó. Así que lo desconectaste mejor. Lo hice, pero también causé una gran conmoción. Creo que será más fácil firmar mi renuncia. No lo harán. Créeme que lo harán. La gente Sharp tiene una gran reputación. Enviar un dron poderoso contra niños de 10 años debe tenerla. Bueno, puedes atestiguar ese efecto en mi corte, Marcial. Claro que sí. Oigan, se detuvo. Continúen. Debemos alejarnos. Listo. ¡Sigue acercándose! ¡Corran! ¡Corran rápido! Comunicación interrumpida. ¡Corran! Se ha ido. Creo que lo perdimos. ¿Puedes relajarte, Morphie? No estoy seguro. No, ahí viene de nuevo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Vámonos, rápido! ¡Me voy de aquí! ¿Tienes tu pelota de béisbol? En mi mochila. Entonces vamos al lote. Tengo una idea. ¡Todos síganme! ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos, rápido! ¿Sabes lo que necesito, Ronnie? Sí, claro que lo sé. ¡Lánzala! Justo a la mitad. Ok, solo no falles. No lo haré. Espero que no sea Strike. ¡No lo serán, Morphie! ¡Te lo prometo! ¡Vamos, Jamie! ¡Hazlo! ¡Vamos, Jamie! ¡Hazlo! Ahora ya te tengo. Drone destruido. Comunicación interrumpida. ¿Qué? ¡Guau! ¡Sí! 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 ¡Lo volaste, Jamie! ¡Gran trabajo! Creí que no lo harías. Buena bola, Ronnie. Tengo que trabajar mi curva para que no bates todo lo que te lanzo. No quiero cambiar el tema, pero... Sí, mi collar sigue alrededor de mi cuello. ¡Hola! Tienes razón. Quien controla ese dron no se rendirá fácilmente. Y no podemos entrar a la escuela porque ya saben que estamos aquí. ¡Qué tal a casa del señor Green! ¡Tiene herramientas! ¡Debe tener cortadores en ese lugar! ¿Qué te parece, Morphie? ¡Me parece un plan! Sí. Tengo algo que decirle, jefe. Y creo que le encantará. ¡Está hecho! ¡Oh, de eso estaba hablando! ¡Guau! ¿Ese es un masaje real? Ya había oído sobre esto. Puedo pagarles con galletas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Deberíamos irnos a casa. Arrojaré el collar al Pozo de los Deseos. Buena idea, hermano. ¿Qué pasará con Morphie? Se quedará con nosotros. ¿No crees que alguien vendrá a buscarlo? No lo rastrean sin el collar. ¿Seguro? Sí, 100%. Primaria Oak Grove. Sí, hola, oficina del director Callahan. Hablo de mantenimiento con el jefe. Lo siento, tendrá que llamar después. Está en otra línea y hay dos personas del FBI esperando. Sí, cómo no. Sí, dile a ese mocoso que regrese a clases. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Tengo una escuela que dirigir. En cuanto obtengamos las respuestas que estamos buscando, nos iremos. Ya respondí todas sus preguntas. No hay perros callejeros por aquí. ¿Conoce a alguno de estos niños? Ultrasecreto, clasificado. Por supuesto. Todos son mis estudiantes. Lo que el agente Sharp quiere decir. ¿Sabe dónde hallarlos? Te diré dónde pudo encontrar a este. En nuestro escenario. Era el caramelo principal de la producción de hoy, del cascanueces. No llegó a la obra. Arruinó todo. ¿Han visto el cascanueces? No, no puedo decir que lo he visto. Debería. Es un gran palé. Estoy seguro de que lo es. Como debe ser, señor Callahan. Necesitamos una lista de direcciones. Vaya con el chico de afuera. Ya le dije que imprimiera todas las direcciones. Gracias. Dígale al pequeño caramelo que no volverá a trabajar aquí. Le daré el mensaje. Sí. Me hicieron mi día, ¿no? Y terminemos esto mientras hay luz de día. Como tú mandes. Aquí está la lista. Lo siento. ¿Estás allá afuera? Sí, señor. Llama a Frisco. Comunícame con mi hermano Harry. Enseguida, señor. Chicos, ¿están seguros que quieren quedarse aquí arriba? Tengo hambre. Es el lugar más seguro hasta que todo se calme. Iré a traer comida. Recuerda que nada de Call es de Bruselas, ¿ok? Gases, ¿recuerdas? Hecho. Ok. Hasta pronto, Morphe. Hasta pronto, Morphe. Denme cinco, denme cinco. He estado trabajando en esto. Denme cinco. Ahí están los dos. ¿Dónde estaban? Jugando a béisbol. Me imagino. Necesito la habitación limpia antes de cenar. Entendido, mamá. ¿Dónde está papá? Tuvo que ir a Shelby Bowl por una oportunidad de trabajo. Espero que la obtenga. Yo también. Somos tres. Y Hugo, lamento que mamá no te haya ido a ver a la obra de hoy. Papá y yo tuvimos que ir a la ciudad a ver lo de los beneficios. Está bien, mamá. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo hiciste? Estoy segura que lo sorprendiste. ¡Claro que lo hice! Ok, puedes contarnos en la cena, ¿sí? Genial, ya quiero hacerlo. Sí, vamos, Hugo. Vámonos. No, tengo una idea. No, tengo una idea. Este es el lugar. Sí. ¿No puedes conseguir un mejor auto? No estamos en DC. Me alegra que camine. ¿En qué puedo ayudarles? Señora Gernsback. ¿Sí? Soy el agente Sharp. Él es el agente Shepard del FBI. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hicimos algo mal? No le pasó nada a mi esposo, ¿cierto? No, para nada, señora. Ha habido quejas en el área y estamos tomando las precauciones debidas tocando de puerta en puerta. ¿Qué tipo de problemas? Ladrones. Específicamente secuestro de perros. Ay, qué pena me da. Ahora, estaré atenta, por supuesto. Estamos buscando un perro que se robaron en su vecindario, señora. ¿Un perro? Sí, ¿cree que podríamos pasar y echar un vistazo? ¿Solo un momento? Ah, supongo que está bien. Claro. Pasen, adelante. ¿Papá encontrará otro trabajo? Claro. Eso espero. Pasen. Chicos, tenemos visitas del FBI. Y van a revisar la casa por un minuto. Hola, niños. ¿Son los federales? Qué niño tan listo, ¿eh? Por supuesto. Sí, hijo, somos de Washington. Estamos buscando un perro que fue robado recientemente. ¿De casualidad saben algo sobre eso? No tenemos perro, agente Sharp. Le pregunté a los niños si no le molesta. ¿Ah? ¿Alguien se robó un perro? Sí, se extravió y estamos ayudando a recuperarlo. Es todo. ¿Ustedes no saben nada al respecto? ¿O sí? No, señor. Hugo, ¿has visto un perro? No. Y yo tampoco. Ok, bueno, ya nos vamos. Espera un minuto. ¿Qué me dices de la casa del árbol? ¿Las damas primero? Puedes ir tú primero. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes. Saldremos de esta de alguna forma. Adiós, niños. Lo sé. ¿A dónde se fue? No lo sé. ¿Todo está bien? Sí. Gracias por su tiempo, señora Gersbach. Ya nos vamos. Si escucha o ve algo, por favor, no duden en llamarnos. Yo lo haré. Gracias. Que tenga buen día. Ok, ok. Déjame ver qué tenemos aquí. Ok. Primero, no puedes escribir la N. Caos, cables, lo tengo. ¿Cigarrillo? Lo pondré por aquí. Justo así. Ahí está otro. Muchos cigarrillos. Fumar. Fumar no es sano. Yo lo sé. Y eso que soy un perro. Y vamos a intentarlo. ¿Y esta cosa con los cables? Ya sé. Vamos. 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 Un poco de acción de MacGyver. Una sola. Ok. Va a pasar. Vamos. Cable. Vamos, vamos, vamos. Esto va a estar genial. No sabrán lo que pasó. Aunque no tengo el pulgar opuesto, no estuvo mal. Ok. Ahí está. Hay tiempo de una siesta. Ah, una manta. Bien. Ok. Lo que necesitaba. Fue mucho trabajo. Hasta pronto. No se siente bien. Esos niños nos engañaron. Yo lo sé. Por favor. El pequeño no tiene más de siete años. Sí, claro, señor federal. Está ocultando mucho detrás de esos ojos inocentes. ¿Sabes qué creo? ¿Qué cosa, gente? Necesitas vacaciones. Para mí estas son vacaciones. ¿Qué quieres hacer? ¿Traerlos al cuartel e interrogarlos? Tengo una mejor idea. ¿Cuál es? Podemos hacer un lugar de vigilancia a la antigua. ¿Vigilancia? ¿Tú y yo en ese auto toda la noche? ¿Con comida para llevar y un café? Exacto. Temía que lo dijeras. ¿Qué se te antoja? ¿Mexicana o china? Tenemos acción en la entrada. Espera. 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 Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Viste algo? No es nada. La noche es joven aún. Dame un poco más de salsa picante. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es que no estás en la cama? No podía dormir. ¿Y tú? ¿Te dieron el empleo? Bueno, no dijeron que no. Así que aún tengo posibilidad. Bien. Sí. Me da gusto verte, hijo. Aunque deberías estar dormido. ¿Papá? Sí. Conozco esa mirada. Es la mirada de tengo que decirte algo y tal vez te enfades. No te preocupes. Solo dilo. Estoy muy cansado. Después de hoy creo que puedo manejar lo que sea. Bueno, Hugo y yo, bueno, creemos que tenemos problemas con el FBI. ¿El FBI? ¿Por qué? ¿Por no hacer tu tarea? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pudieron haber hecho ustedes dos que llamaran la atención del FBI, hijo? ¿Secuestro de un perro? ¿Ustedes? ¿Secuestro de un perro? No, eso no es verdad. Papá, deja de reírte. Hablo en serio. De acuerdo. Pero tienes que decirme por qué el FBI sospecha de ustedes en ese secuestro. Porque secuestramos un perro. ¿Aquí en la ciudad? Sí, de la casa del viejo Kluger. ¿Dónde está el perro ahora? No estoy seguro. Dime, ¿por qué al FBI le importa un perro que lo siguió desde el campo de béisbol? Bueno, porque puede hablar. ¿Dijiste que puede hablar? De acuerdo, creo que es hora de regresar a la cama porque obviamente estás delirando. ¿Te sientes mal o algo así? No me siento mal. ¿Te digo la verdad? ¿Sobre el perro parlante? Sí. Sí, señor. Bueno, no puede hablar exactamente, pero puedes oírlo en tu cabeza. De acuerdo. Bueno, ¿qué es? Es decir, ¿puede hablar o no puede hablar? Es complicado. Pero se llama Morphy. De acuerdo, bien. Pero creo que es... Puedo creer lo que dice sobre el perro que habla. ¿Y lo del FBI? Sí, sí, por supuesto, lo del FBI y lo del perro que habla. ¿Qué sigue? No lo sé. Hijo, vamos, no te preocupes. Lo vamos a averiguar. En la mañana, ¿sí? En la mañana. Vamos a dormir. Ok. Oye, hijo, no te estreses, ¿sí? Lo solucionaremos en la mañana. Te amo. Descansa. Igual tú. ¿Qué? ¿Qué sucede? Tranquilo. Falsa alarma. No es nada, excepto tu ronquido incesante. No ronco. ¿Qué hora es? Las siete y veinte. ¿Necesitamos más café? ¿Café? ¿Ves algo? No. ¿Y tú? No. Bueno, chicos, el desayuno está servido. Siéntense a comer. El FBI ayer nos hizo una visita. Eso supe. ¿Algo que debamos saber, señor? ¡Soy inocente! ¡Lo juro! Estoy seguro de que lo eres. Jamie. ¡Morphy! ¿Morphy? No tengo idea. ¡Hola, niños! ¡Morphy! ¿Quién dejó entrar al perro? ¡Ay, se siente bien! ¡Se siente bien! ¡Ese olor! ¡Oh! ¿Es tocino? ¡Sí! ¡Es tocino! ¡Ay, huele rico! Tocino. ¿Lo ves? ¿Ahora vas a creerme? Hijo, no sé qué decir. Bien, mira, es un perro que habla. Es decir... ¡Guau! Lo superarán, ¿ok? Ahora, sobre el tocino. ¿Qué? ¿Qué es eso, Mapple? ¡Justo en el blanco! ¿Se van a comer esa tostada? Escuchen, ya terminé el desayuno, así que vayamos directo al punto. ¿Y eso es...? Bueno, para empezar, hay dos agentes del FBI en la puerta de su casa vigilando. Ah, cielos. No te preocupes. Afortunadamente, no están haciendo un muy buen trabajo. ¿Entonces estamos en peligro de alguna forma? No, si mi plan funciona. Genial. ¿Y si tu plan no funciona? Vamos a concentrarnos en la parte positiva. ¿Podemos hacerlo? Vamos a intentarlo. Temo que no entendí su nombre, señor... Robert. Robert. Es un placer conocerlo, señor. Tiene dos hijos encantadores. Sí, estoy consciente de eso, señor... Mi nombre es Morphy, pero puedes decirme Morph. Como estaba diciendo, tengo un plan, pero necesita acción coordinada por tiempo y mucho trabajo en equipo. ¡Puedes confiar en nosotros, Morph! Los saludo a ambos. Jamie, Hugo, necesitaremos sus bicicletas y a sus amigos y sus bicicletas. Robert, necesitamos tu auto. Espere, señor Morphy, ¿va a necesitar nuestro auto? Sí, exactamente su camioneta pick-up, para ser preciso. Sí, claro. Y la va a conducir usted, naturalmente. Estoy halagado, señor, pero ya tengo suficientes problemas con la puerta y además el volante. No, temo que no. Usted lo hará. Perdón por decirlo, agente, pero tengo la sensación de que vamos a llegar al punto de abortar la vigilancia. ¿Abandonar la vigilancia? ¿Crees que este país se construyó por personas que renunciaron cuando llegaron al punto de abortar la vigilancia? Tal vez no, pero no era realmente lo que... Probablemente no está bien. Y por eso no vamos a renunciar, ¿entendido? Si guardara una moneda por cada vez que alguien dudó de mí y le demostré que se equivocó. ¿Qué? ¿Qué es eso? Premio mayor. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Hacer esto? No te ofendas, pero es lo más divertido que he hecho en años. ¿Cómo estás, pequeño amigo? Es tan lindo. ¿Lista? Enciende el auto. Enseguida. Es hora del juego. Hasta ahora, todo en orden. Excelente. Es la última vez que voy a preguntar. ¿Nadie tiene que ir al baño? ¡No! ¿Están seguros? ¡Sí! Ok, no soy de discursos, pero sí ha habido un momento. Ok, ok. Directo al grano. Bien. ¿Estás listo, Hugo? Estoy como carne de almuerzo. Siempre listo. Ahora recuerda, carne de almuerzo. Tan pronto como vean el cobertizo, inmediatamente se orillan y se detienen. Tengo un plan que me va a sacar de esta situación. Y además, lo salvará a ustedes también. Suponiendo, por supuesto, que sus padres hicieron su trabajo. ¡Sí, lo harán! Hugo tiene razón. No nos defraudarán. Bien. Ahora, cuando eso pase, no vayan bajo ninguna circunstancia a seguirme al cobertizo. ¿Entendieron? ¡Sí! Esos agentes del gobierno tienen que verme entrar al cobertizo solo. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Sí. ¿Y no quedarás atrapado? Confían en mí, chicos. Así es como tiene que ser. Es para lo mejor. Ok. Confío en ti. También yo. Todos confiamos. Bien. Vamos a hacer magia. ¿Quieren? Eh, Janelle, ¿puedes levantarme y meterme en la cesta? Enseguida. Cuidado con la cabeza. Cuidado. ¡Ay! ¿Quién apagó la luz? Ya está, Morphe. Estoy ciego. No puedo ver. Listos. Ok. ¡Vamos, vamos, vamos! Mantén tu distancia. Muy bien. Espero que estés tomando notas, agente Shepard. Eres testigo de una enseñanza de libro de texto de primera mano. Definitivamente. Bien. Si has prestado atención, probablemente te diste cuenta de que hemos mantenido una distancia de cinco autos todo el tiempo entre nuestro vehículo y nosotros. Por supuesto. ¿Quieres subir de rango, agente? Sigue conmigo. Puedo enseñarte tanto. Aprendí demasiado. Probablemente no saben que están siendo vigilados justo ahora. Civiles despistados. ¡Guau! ¿Puedes creer que tratan de no ir muy cerca de nosotros? Tal vez quieren que sepamos que nos están siguiendo. Sí, tal vez no le estamos dando crédito suficiente y es parte de su plan. De acuerdo a mi reloj perruno, que va muy rápido, tus padres deben estarse deteniendo en el camino justo ahora. Me parece bien. Dime la hora. La hora indicada. Fin de la fase uno. ¡Frena! ¡Frena! Probablemente pudo haber sido más suave. Lo haré mejor la próxima vez. Creo que ya nos descubrieron. No lo creo. No olvides que estamos tratando con civiles. Somos agentes especiales altamente entrenados. No piensan de la misma forma que nosotros. Así que vamos a esperar a que hagan su siguiente movimiento. Creo que lo están haciendo. Tiene que ser una broma. ¿Una trampa? Sí. Así es. Helicóptero 6. Helicóptero 6. ¿Qué tienes? Los estoy viendo, señora. Se dirigen al norte. Llevan en el camino como 15 minutos. Le enviaré una imagen. Cambio. Excelente. Hora de ponerse los pantalones de niño grande, agente. Ningún perro engaña a Camila Sharp. Y yo voy a conducir. El helicóptero se dirige hacia nosotros. ¿Qué pasa? Vamos, chicos. Sigan pedaleando. ¿Quieres decirnos en qué liodos metiste? Más rápido. Ya casi nos alcanzan. Como mi mamá solía decir, métele pata de perro. Ahí siguen. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Sigan un poco más. Conserva la calma, amigo. Calma. Lo intento. Soy un perro en una bicicleta. Helicóptero 6 a la base. Regresamos a la base. El área está muy arbolada para proseguir. Hasta aquí el informe. Cambio. ¿No hemos llegado todavía? Esto es interesante. Nadie tiene una bolsa para perros. Estoy muy cerca con estos helicópteros. Demasiado. Casi ensucio mis pantaloncillos. ¿Pantaloncillos? Nunca entiendo ese chiste. Muy bien. Miren. Tengo que hacer esto solo. ¿Ok? No. No me voy. Hugo. Lo prometiste. ¿Recuerdas? No quiero, pero lo haré por ti, Murphy. Bien. Eres muy valiente, Jamie. ¿Tú crees eso? Sí. Eh, niños, me perdí en las palabras, ¿saben? Pero tienen que irse de aquí, ¿entendido? Yo sí. Adiós, Murphy. Adiós, Jamie. Eres un niño muy valiente. Gracias, Murphy. Serás un gran líder algún día. Estos niños te observan. Especialmente Hugo. Ahora, no soy bueno con las despedidas. Janelle, ¿podrías ayudarme a salir de la cesta? ¡Ay! Tengo que bajar de peso. ¡Nos vemos! Adiós, Murphy. Adiós, Murphy. Te veremos de nuevo. Estoy preocupada por los niños. Sí, espero que hayan tenido éxito como nosotros. ¡Ahí está! Espero que funcione. ¡Aquí vamos! Bueno, dicen que esto no lo hagas en casa. ¿Estoy listo para el acercamiento? ¡Es hora del espectáculo! ¡Murphy! Esa no era parte del plan. ¿Dónde están los niños? No los veo. Ahí están. ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Murphy? ¿Están bien, niños? Sí, estamos bien. ¿Qué pasó con Murphy? Bueno, parece que se acabó el perro. Eso parece. Parece que no queda nada para nosotros más que empacar e irnos de este pueblo asqueroso. Dejemos que los del lugar limpien, ¿de acuerdo, agente? Sí, señora. Sí, señora. Shepard. Escuché una gran explosión. Él está... Sí. Temo que sí. Murphy murió. Agente Shepard. Tal vez quiera quedarse para el tercer acto. Es un buen giro. ¿Qué dijiste? Yo no dije nada. Por supuesto que no. Fui yo. Deberían revisarte el oído cuando regresemos a DC. ¿Oíste eso? Revisarte el oído. Una cita con el doctor es muy importante. ¿No tienes gafas? Deberías ponértelas. Bueno, no es un gran comienzo para Nochebuena. Sí, pero estamos juntos. Sí, tienes razón. ¿Quién está listo para un chocolate caliente? ¿Quién va a beber todo el chocolate caliente que preparé? No es posible que lo beba yo solo, ¿verdad? Porque es mucho chocolate. Veamos. Está delicioso este chocolate. Niños. Amor. Cariño, puedes venir un momento. Tienes que ver esto. Papá, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Esperen. Señor Gertzbeck, después de saber de su reciente salida de Galaxy, nos gustaría saber si le interesa el puesto como desarrollador en jefe en Smart House Toys. Por favor, revise la oferta en la carta adjunta y díganos si le interesa. ¡Feliz Navidad! No sé, lo hice. Obtuviste el empleo. Yo obtuve el empleo. ¡Obtuve el empleo! ¡Te felicito! ¡Obtuve el empleo! Es la mejor Navidad de todas. No podría ser mejor. Tal vez sí puede. ¿Quién está tocando? Tal vez es Santa. Niños, ¿qué les parece? ¿Creen que pueda ser Santa? ¿Santa? Definitivamente no lo eres. Discúlpeme, señor Gertzbeck. Soy del FBI, agente Shepard. Pero no vengo por un asunto oficial. ¿Por qué está aquí? Estoy ayudando a un viejo amigo. ¡Morphy! ¡Morphy! Niños, tenemos compañía. ¡No soy Rodolfo! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Extrañaba eso! Pase, está helando allá afuera. ¿No le molesta que lo haga? Sintiendo el amor de la Navidad. ¿Un chocolate caliente? Claro que sí, me encanta. De servir un poco. ¿Se equivocó, señor FBI? ¿Por qué, Morphy? En que no eras Santa Claus. Gracias, amigo. Y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!